Hola amigos y amigas de Imagina TV, yo soy Lucero Elizabeth Gontla y el día de hoy les quiero hacer una cordial invitación a que sigan el mensaje que nos va a traer nuestro presidente de la ciudad de Guadalajara, el señor Pablo Lennox Claro, donde nos hablará de la carrera que se llevará a cabo el siguiente 5 de noviembre. Habrá un maratón para todas las personas que gusten inscribirse, será a través de 42 kilómetros y pues se puede hacer de diversas formas, puede ser individual, puedes ir en grupo y les recomendamos que no se pierdan este reportaje y todos los detalles que tenemos para ustedes. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta rueda de prensa con motivo de la presentación del 42K Maratón Internacional Guadalajara hidratado por Electrolip y Maratón por León Ford Jalisco Motors Guadalajara 2023. Por supuesto, agradecemos la participación de nuestros invitados y nuestras invitadas especiales, a nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación muy bien especial. Por supuesto, queremos agradecer la presencia de quienes nos acompañan en nuestro presidium esta tarde. Antes que nada, hacer una mención especial que el día de hoy se encuentra con nosotros, como invitado especial Ramón Tejada Reyes, director del Fomento Deportivo de Tepatitlán de Morelos. Y por supuesto, damos la bienvenida a Albino Galván Martínez, director general del Consejo Municipal de Tepatitlán de Morelos. Asimismo, nos acompaña Islael Dinajero Álvarez, atleta destacado. Por supuesto, damos la bienvenida a Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal de Tepatitlán de Morelos. Y por supuesto, damos una cordial bienvenida esta tarde a Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara. Sin más preámbulo, veremos a continuación la predicción del siguiente. Muchos deportistas no tenían acceso a poder entrar a participar a las mismas. Porque los precios eran, si no mal recuerdo, el medio maratón y el maratón andaban entre los 700 y los 1000 pesos. O sea, no hay demasiado caro. Necesitamos que nos ayudes a bajar los precios. El serial que les platicaba es completamente gratuito. Y también lo que hicimos fue reducir los precios de las demás carreras sin reducir ni la calidad de la camiseta, de la medalla y mucho menos la seguridad y la hidratación de los participantes. Entonces tenemos ahora precios extraordinariamente competitivos con una visión social para que más personas participen. A mí me emociona mucho regresar a esta gran ciudad y poderlo hacer en una relación de hermanos como somos entre Guadalajara y Tepatitlán. Muchísimas gracias de verdad por recibirnos y gracias a los medios de comunicación por aquí. La manera de escribirse, de hecho hay una promoción hasta el 1 de octubre que son 350 pesos. Después el precio normal sería 390. Como dijo el alcalde, estamos tratando de mantener los precios a un costo muy bajo. Se puede escribir por medio de nuestra página web www.comudeguadalajara.com.mx O pueden pedir informes en nuestras redes sociales de Comú de Guadalajara y les podemos guiar cómo escribirse. O de manera presencial en las oficinas de Comú de Guadalajara. Pero creo que la manera más fácil va a ser por medio de nuestra página web. Preguntarles, Roberto González de Punto Abierto, presidente de Guadalajara, hemos hablado de zonas renovadas que ahora están en medicinas en Guadalajara. ¿Este maratón va a pasar por algunas de esas áreas, de esas partes? Sí, de hecho la meta y salida es ser la presidencia municipal del centro de Guadalajara y nos vamos a todo el ambiente de la ciudad de Guadalajara. Y estaremos pasando por los monumentos históricos de la ciudad de Guadalajara. Inclusive también por los monumentos nuevos como las Tres Gracias, el puente de Matuteremos y bueno, pues todos los monumentos históricos que salen de la parte del oriente de la ciudad de Guadalajara. Y una parte también cruzamos al camino. Sí, claro, van a, dentro de los monumentos históricos, como salimos de la presidencia municipal de Guadalajara, van a poder ver la renovación del Paseo Alcalde en todas estas zonas. Van a poder ver la rotonda de los hombres ilustres, la presidencia municipal, la rotonda de las y los jardines. Acabamos de salir de la rueda de prensa, donde nos dieron un bonito detalle, miren, quiero presumir aquí una bonita medalla que nos regalaron a las personas que asistimos esta tarde. Y también será la medalla que regalarán el día del concurso, o bueno, mejor dicho, del maratón, para que ustedes puedan estar al pendiente a través de las redes de Imagina TV y sepan cómo es que pueden participar y aplicar en esta tarde. ¡Gracias!